Música En Argentina lamentablemente hoy no hay federaciones ha habido intentos de hacer federaciones para aunar esfuerzos porque hay slacklan en el interior también, o sea no solamente en Buenos Aires hay en Santa Fe, en San Pedro, en Mendoza en Bariloche, en Puerto Madryn, hay un montón de lados y también para después armar eventos necesitas del Estado sobre todas las cosas o de empresas privadas pero cuando vos vas al Estado generalmente te piden una federación que nos represente y es lo lógico y eso no está sucediendo entonces bueno, muchas veces hemos tratado de llevar una federación adelante y todavía no lo hemos podido hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!